de w reacciona hoy nos vamos con un consejo clásico de los clásicos los aldeanos para ping el mundo esté complaciendo peticiones ahí por la ley en los comentarios cuál es el próximo que tú quieres que reaccionemos vamos allá los aldeanos no te sientas solo qué lo que Puedes sentir el mundo en contra Y en contra de tu voluntad Cumplir las normas que impone esta sociedad No esperes piedad ni pasividad entre los hombres El pesimismo es cruel Pero ayuda que nada te asombre No esperes Que tengan compasión de ti No esperes Que el día que puedan destruirte No te van a destruir No esperes Nada de nadie El pesimismo es cruel Pero ayuda que nada te asombre Diablo Cumplir las normas que impone esta sociedad No esperes piedad Ni pasividad entre los hombres El pesimismo es cruel Pero ayuda que nada te asombre Cuanto has sufrido por confiar en apariencia Pienso que no hay cazador que no se haya sentido presa Hay una experiencia Tras todo lo mal hecho Franqueza no es revelar Secretos ajenos por despecho Tú no puedes Tú no puedes Porque dejamos de hacer coro Porque ya no andamos juntos Porque pasó el que hoy hay problema conmigo A querer ser más sincero del mundo Y todos los bobos que hicimos Que tú sabes que me comprometen a mí De que tíralo para adelante Porque tú eres el más honesto ahora del mundo Demagogo Ve Tras todo lo mal hecho Franqueza no es revelar Secretos ajenos por despecho Te sientes mal, todo va mal Muchos te odian Tu amigo te dio la espalda y cayó de frente a tu novia Crees que lo que hiciste no tiene perdón La solución no es de matarse Para vivir siempre hay una razón Tu novio o tu novia Te bota Hay más gente en el mundo Para todo hay solución Menos para la muerte Ve La solución no es de matarse Para vivir siempre hay una razón El cielo va a seguir Con sus grises nubes Lloviendo de efecto La gente siempre va a estar ahí Para criticarte Para resaltar tu defecto Para decir que tú no sirves para esto Que tú no sirves para el otro Pero eso no importa Oye Si nadie te quiere Entonces quiere de tú Si nadie te la da Datela tú Si oye Es que si te están cerrando la puerta Rompe una ventana y entra por la ventana Trata de Manda para la ping el mundo Lo voy a decir antes que venga el coro Coño Que la vida es con dolor Solo cuando no hay amor Se gana mucho Cuando se golpe el gol Batalla con honor No te maja las tinieblas Que cariño Hablando hasta las piedras Si nadie en tu familia recuerda tu cumpleaños No te encierres en el baño A llorar como un extraño Levanta tu ánimo De aquel rincón Felicitate y regálale otro día tu corazón Quizá parezca una tontería Pero que no se acuerden de tu cumpleaños Un bobo Hay cosas más importantes Pero coño Que ni en tu casa Se acuerden de tu cumpleaños A cualquiera la malgada No el día Sino el mes El año Cuando viene a ver Un trauma Y de todo No te encierres en el baño A llorar como un extraño Levanta tu ánimo De aquel rincón Felicitate y regálale otro día tu corazón No sé que nadie Compréndalos sin comprendido Y que para morirse solamente hay que estar vivos La vida No está muy lejos de los midos Por eso No espero nada de nadie Cuento conmigo No te ves convencido Sé tu mejor amigo Levántate Que no todo está perdido Toma mi mano hermano Y gritemos juntos Me cansé de llorar A la fin del mundo Encerrado en una tumba Nunca esperes mucho más que flores Porque hasta después de muertos Siguen las malas acciones Encerrado en una tumba No esperes más que flores Porque cuando tú te mueras Si dejaste algo Los tuyos se van a matar Por dos o tres pesos Que ni los sudaron ellos La gente La gente se van a aprovechar Para difamar tu nombre Más de lo que lo hacían Porque tú eres bueno El día del velorio Pero cuando pasan los meses Vuelven afinada de nuevo Y con más sazón Porque ahí tú no te vas a poder Defender Hasta después de muertos Siguen las malas acciones El que debería El que tú pensabas Que si tú faltabas algún día Iba a ayudar a tus hijos Tu familia Es el primero que le mete el pie Es el primero que se aprovecha Te mata por tu mujer Y al final si te descuidas Tenía otro Mucho antes de tú matarte La gente se ingrata Y sacan las garras Cuando se sienten Acorraladas Y acaban siendo Lo que fueron siempre Me voy a dar un trago Por eso Mira Lo voy a devolver No esperes mucho más Que flores Porque hasta después de muertos Siguen las malas acciones Te mata Por tu mujer Y al final Si te descuidas Se busca un novio En tu funeral La gente se ingrata Y sacan las garras Cuando se sienten Acorraladas Y acaban siendo Lo que fueron siempre Agradece Tu ves los gatos así Cuando Están así en un rincón Y tu lo sorprendes Que ellos de una vez Fuaa Y tiran Cuando están acorralados Así mi mitos son las personas Cuando tu lo descubres Y le quitas la careta Que siempre tuvieron Uff Tu no ves que se devocan Salen por ahí Te tiran Por eso Tu ves Dos compañeros Amiguitos De vida Todas las fotos En Facebook Son de ellos Juntos Todo De repente Se oye No Que fulano Mató a fulano Y tu Pero como Si esa gente Eran los mejores amigos No eran los mejores amigos Había un amigo Y un envidioso Había otro Con una careta Y el día Y el día Que se sintió acorralado Terminó siendo Lo que siempre era Un demagogo Diablo Dios mío No es para ti Aunque tú creas que es para ti Que yo te lo estoy diciendo Porque a veces Los temas le combinan a uno Ve Que se sienten acorraladas Y acaban siendo Lo que fueron siempre Agradece Cuando estas cosas Te pasen Conocer a fondo un ser No es saber En las noches Que hace Date un chance Impulsa Lo que te martiriza Que ningún recuerdo triste Logra apagar tu sonrisa Interioriza Por favor Date el valor Que no te han dado Que la razón sabe mejor Cuando se ha rectificado Si te sientes rechazado Mal mirado Y te da ocupado El abonado del amor Que además está asustrado Con rencor en tu mirada Cuéntale a tu almohada Que te duele mucho Que muchos te traten como nada Pero que nada Te robará otra lágrima Y que no necesites Es que por nada Usted tiene que estar llorando ya Ya está bueno Ya se acabó el tiempo de llorar Ahora el tiempo de ponerse para uno De no permitirle a nadie Que te Que te saque una lágrima Ve Nadie Wey Sus hijos y su mamá Después más nadie puede hacerte llorar Que nadie te tenga lástima Pasa la página Que te duele mucho Que muchos te traten como nada Pero que nada Te robará otra lágrima Y que no necesitas Que nadie te tenga lástima Aquí no necesitamos la lástima de nadie No necesitas que te tenga lástima Porque el que te tiene lástima Va a seguir haciéndote La cosa que te hace daño Pero no de frente Porque te tiene lástima No le de importancia A quien se cree importante Al final del día El valor se la damos nosotros A la persona Si tú ves que Que se la quiere De frutica fina Y que Que Con un divarero Mándela para el diablo Nadie es mi importante que tú ¿Quién es mi importante que tú En este mundo? Wey Ustedes tienen que repetirlo Así conmigo Dígalo Nadie es mi importante que yo Para el diablo Todo el mundo Ven acá Para fin del mundo Pasa la página Miras tú un segundo Vuelve hasta levantar y grita Para fin del mundo No le de importancia A quien se cree importante Si vas a ayudar ayuda Pero piénsalo bien antes Que hay quien hace Para restrearlo luego Acaba de entender Que no hay reglas en este juego Mira, mira, mira Para restrearlo luego Y grita Para fin del mundo No le de importancia A quien se cree importante Si vas a ayudar ayuda Pero piénsalo bien antes Que hay quien hace Para restrearlo luego Acaba de entender Que no hay reglas en este juego Que lo Hay quien te ayuda Para después decir No fui yo que te puse ahí Fui yo que te saqué Fui yo que te di tal cosa Fui yo que te puse así Fui yo Mamá huevo No ayude nada Si es para eso Lo nuevo Reemplaza a lo viejo Que la mentira Camina así Pero nunca llega lejos Que los espejos No reflejan Interior ni sentimientos Solo un físico de mierda Que se deteriora con el tiempo Mirar adentro Soñar despierto Morir sonriendo Sentir el viento Pasando lento Así quiero despedirme De la gente que no sirva Me voy limpio Del mundo Que se vaya Para la pinta No sé que nadie Comprenda a los incomprendidos Y que para morirse Solamente hay que estar vivos La vida Real hip hop No he estado lejos Se lo pido Por eso No espero nada En la vida Clásico de la aldea No te ves convencido Sé tu mejor amigo Levántate Que no todo está perdido Toma mi mano hermano Y gritemos juntos Me cansé de llorar Para la pinta El mundo Yeah Puede ser tratado mal Pero siempre una conclusión Debe de llegar Llega el amigo Como tiran piedra Siempre una conclusión Esta es la segunda vez Hoy que voy a decir Este es un video Pero me voy a tatuar Esa frase Debe de llegar Para los que más tiran PINDA EL MUNDO Puede ser tratado mal Pero siempre una conclusión Debe de llegar Los que más tiran piedra Tienen techo de cristal Sufra más Lo que más te critican Lo que más viven Hablando mierda de ti Lo que viven Dándoseles en los santos En los que no parten Un plato En los que no tienen Ningún defecto Son los que más defectos Tienen Si le cae una piedra Así A su techo de cristal Puff Se le derrumba La película Por eso No te lleve de nadie Mira El que te trate mal Trátalo No, no, no Tampoco así No vamos a El que te trate mal Ignóralo Nada más Y ya Olvídate del mundo No le dé importancia Que se creen Importante Manda pa' la pinga El mundo Manda pa' la pinga El mundo Que a tu esos rapas Su madre Y a tu esos rapas Su madre Que atenten Contra tu felicidad Para pinga Mándalo Los aldeanos De doblo Reacciona Manda pa' la pinga 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 Manda pa' la pinga